¡Bienvenidos a Día Alegría! Hoy vamos a hablar de cosas que creíamos de chiquitos. Yo todavía estoy chiquito. Todavía estamos chiquitos todos. Pendejos chiquitos. ¿Qué creías de chiquito que no te dejaba dormir? Bueno, más bien algo que me voló la cabeza fue que todo el tiempo que veía el logo de Disney, pensaba que era una G. ¿No parecía una D? ¿Verdad que parecía una G? Ajá. Y es como, no es Disney. Güey. Pero es una D. Estoy yo así de que... Lo que yo creía de chiquita, y de verdad, no puedo creer que lo creí tanto tiempo, fue que las novelas se grababan en tiempo real. O sea, yo verdaderamente decía de que, güey, ya lo mataron. ¿Y cómo aparece en el próximo capítulo? De que, si ya la hicieron, ¿cómo aparece en el próximo capítulo? Güey, eso también estaba bien cañón porque chiquito pensaba que... De que George Clooney hablaba español. Ajá. ¿Sabes? O de que en la radio, cuando ponían la canción, que verdaderamente estaban de que los tambores y así. Yo creo que decía cuando ya era tarde, que normalmente era en Navidad o así, que regresábamos a mi casa. Yo decía, ay, oye, no se cansan. Los tienen trabajando toda la noche. No se cansan. En Navidad. No se cansan. ¿Cómo le echa ganas Chayanne? O sea, verdaderamente. Chayanne no para. Ay, otra cosa que no sabía es... Oye, espérate, la estación de los Beatles. Así, chámbale, órale, a cantar y cantar. Había una, ¿verdad? Sí. Y la de los viejitos. Una que era como 91 punto no sé qué. Que ponían también canciones de los Bee Gees y cosas así. Radio Recuerdos. Eso me daba mucho miedo porque se me hacía bien creepy. Cuando los acordes de la musiquita que le gustaba a mi abuelita era que... Y no sé, muy tétrico el asunto. Otra cosa que creía era que las personas verdaderamente se memorizaban todo lo que decían en la tele. Pero sí, muchas sí. No tienen ahí quien les diga qué leer. Pero no siempre hay. O sea, te puedo decir estando del otro lado. Son muy pocas veces que te dan prompter. O sea, yo feliz de que me den prompter, pero muy pocas veces te dan. ¿De verdad? Sí. Yo sí sabía que como que antes eran pizarroncitos o así. No, la mayoría de las veces es de que aprende texto. Por ejemplo, los de las noticias específicamente. Sí sé que tienen prompter. Porque yo decía, es que ¿cómo aprendes tanto? Bueno, pero María Julia es impredecible. No creo que le escriban tanta... De que cómo se aprenden tantas cosas. O sea... Claro. Y otra cosa que creía. Pero está impresionante. Digo, ahora puedo contar esta experiencia. A ver. Me tocó dirigir un video con Lolita Yala. Y ahora a mí me tocó escribir lo que iba en el prompter. Entonces, ella nos iba diciendo que no, está muy rápido. O va así, o asá. ¿Y luego el prompter es... O sea, ¿se conecta a una computadora o cómo funciona? No, es cualquier pantallita. Te das cuenta que pones... Digo, obviamente hay de muchos tipos. Hay unos más caros que otros. Otros van en la cámara. Pero este es literal un espejito. Y aquí pones un iPad o lo que sea. Y se va leyendo. Y la persona que está enfrente lo lee. Y tú ya dices de que... ¿Sabes qué? Hazme la letra más grande. Pero claro que es importante que o tengas mucha habilidad para leer y que se vea natural o que sí lo leas desde antes. Con las noticias pues no se puede. ¿Nunca te tocó? De chiquitos es muy común que te metan a Kumon. Kumon eran estas como escuelas de matemáticas. Sí. Yo de chiquito pensaba que Kumon porque nunca estuve. Ajá. Pero yo pensaba que era un karate. Sí, no, yo también. Yo tampoco nunca estuve. Pero tenía compañeritos. Estoy viendo a Paco, Paco, Paco. Que nos ponía a hacer las tareas del Kumon. Por eso nunca aprendió a sumar ese güey. Porque verdaderamente nosotros le hacíamos la tarea del Kumon. Si tú que de chiquito... Yo creía que los maestros vivían. En la escuela. Así de que no tenían vida. Entonces cuando los veía afuera de qué... Se escapó. Yo de verdad sentía que los maestros no tenían hijos, güey. O sea, sí, pues si no tenían una vida alterna a la escuela, güey. Sí, o sea, de que solo podían enseñar. Y cuando los veía afuera de qué... ¿Qué pedo? Creo que me daba mucha ansia cuando decían de qué... La hija de la maestra. ¿De qué? ¿Qué? Uy, sí. ¿Qué? Aparte era de que yo soy el hijo de la maestra. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Nunca te pasó que por error le dijiste mamá a la maestra? Y, bueno, haz de cuenta que le habías dicho una maldición de que te petrificabas. ¿Por qué no se daba tanta pena decir eso? Pues es que esta... A mí me ha pasado ya en la vida adulta. ¿Todavía tienen maestros? ¡No! ¡Ah! ¡A otras personas! Si acaso les digo papi. Este episodio puede durar cinco minutos, si así lo deseo. Pero... ¡Qué papelada! Me puse muy roja. Bueno, ya. Encaucemos por el bien de nuevo. No sé cómo explicarlo, pero no sé si te ha tocado de que hay personas que te dan un sentimiento y luego no personas, sino como una conversación cuando se va de cierta manera. Ok. Entonces, como en automático ya sé de que esta conversación siempre la tengo con mi mamá. Entonces, cuando tengo esa conversación con otra persona, sí se me ha salido de que ¡Má! Esto. Y es de que... A mí cero jamás de grande se me ha salido de que no. A mí de grande sí. ¿Sabes qué? Estaba muy gracioso que creía ahí chiquita. Y no soy la única porque varias personas me han dicho, yo quería trabajar en las gasolineras. ¿Por qué? Porque yo decía, esos señores son millonarios. ¡Ya! Como sacaban el fajote de billetes, yo decía, ¡guau, güey! O sea, ellos viven muy bien. También de chiquito pensaba como que sí me podía dedicar a vender limonadas. O sea, como en la tele los niños siempre vendían limonadas. Los niños americanos. Sí, claro, pero... Uy, ¿tú crees? En barrio Latinoamérica, por menos que eso te arrancaba en el cartel. Exacto. ¿Alguna vez lo intentaste? Sí, o sea, yo pensaba... Mi negocio más cañón de chiquito es que verdaderamente un emprendedor, como a los 7, 8 años, completé todo un álbum de barajitas de Dragon Ball. Y una vez que lo completé, dije, voy a comenzar un imperio y voy a compartir mis riquezas con todos. Entonces, en aquel tiempo, mi papá trabajaba en una farmacia. Entonces, yo me iba a la farmacia al lado... O sea, era como la farmacia donde estaban los medicamentos, pero pues ya ves que las farmacias en México, ya que todo. Sí, sí. Entonces, acá también era papelería. Entonces, yo me ponía en la parte de papelería y ponía una cajita y un cartoncito y decía, intercambio y vendo barajitas de Dragon Ball. Entonces, yo estaba así que esperando a que... Envasar. Obviamente, yo salía de la escuela y me iba a la farmacia a trabajar. En instalaciones ajenas. Exacto. Usando recursos que no eran tuyos. Ya sé, ya sé. Ay, que nada más la luz. ¿Y la sillita dónde estabas? No, parado. ¿Y el mueble donde pusiste la luz? Yo estaba chiquito. Si me sentaba, ya no veía. Entonces, estaba parado así. Qué bonito. Esperando a que salieran los niños de la primaria que estaba cerca. ¿Y si te compraban o no? Sí, pero yo creo que he de haber hecho unos 40 pesos. No, hijo. Era buen negocio. Yo te voy. Pero luego, espérate, no me acordaba de esto. Invertí mis ganancias y luego yo empecé a comprar la caja de barajitas. Entonces, yo ya no solo vendía las que ya había abierto. Vendía la barajita nueva. Un verdadero visionario. Sí. Yo te tengo un negocio mejor que yo hacía. Y yo creo que de ahí fue que empezó mi delirio por inventar historias, güey. De que siempre he sido muy buena haciendo storytelling. Y siento que de ahí empezó. I love it. Yo me iba en el transporte escolar cuando estaba en primaria porque la escuela estaba como relativamente cerca de mi casa y mi mamá nunca me podía llevar. Entonces, me escribieron el transporte. Y pues ya sabes, yo perico social desde que nací, güey. Entonces, mis papás iban mucho al cine y siempre íbamos. Todos los miércoles íbamos o los fines de semana. Entonces, yo veía todas las películas de la cartelera. Y pues yo tenía muchos amiguitos que no iban al cine. Y en el transporte les cobraba cinco pesos por chompa por contarles la película. ¿Cómo? Güey, me quedaba dormida en las películas esa vez que hacía. Me inventaba los finales. Maldita rata. Y lo peor de todo es que los p*** me pagaban el... Güey, una vez llegué a mi casa papeada de que como 75 pesos fácil. Porque les cobré en la mañana. En la mañana se iban unos y en la tarde se iban otros. Y yo realmente diversifiqué. Dije, si a los de la mañana les conté el final este, pues a los otros voy a contar el final alternativo. Guau, estoy en shock. Por eso soy buena para escribir fanfics. Ok. Yo quiero leer una fanfic tuya. Pues algún archivo de tener ahí de las de RBD. ¿Por qué no escribimos uno? ¿De Villa Alegría o de quién? No, así de... Random. No, es que necesito que sea de un tema en específico. O sea, tú y yo podemos basarnos en alguien, pero le ponemos un nombre nuevo. Claudia. Así voy a tener mi final feliz. La narcisista. En... Mi final feliz en escrito. ¿Cómo? Otro capítulo más. Hablando de la misma ching... A esa. Ya. Ya. Suficiente. Regresemos a hablar del tema. No lo voy a... Ya. Ahora sí no lo voy a permitir. ¿Qué otra cosa creías, chiquito? Yo encuentro maneras. Soy escurridista. O sea, pues sí, pero es más escurridizo él que intenta meterse a tu cerebro cada segundo. Ah, ok. Así se debería meter Jesucristo en tu alma. Así se debería de meter, pero en otras partes. Bueno, ya. Entonces, ¿qué creías tú de chiquito? Yo de chiquito creía que si me comía una semilla, me iba a crecer un árbol en la panza. Por la oreja. Sí. Y de chiquito pensaba... De chiquito veía a Chabelo. Y cuando decía... ¡Cállate, cuente! ¡Saludos a mis amigos de provincia! Yo pensaba que provincia era de que... Un país. Yo pensaba que en provincia estaba de que Italia, España. Y que todos... Todos los países europeos eran parte del país provincia. Y en realidad, yo todo este tiempo era un provinciano más. Era un provinciano. Soñando por algún día poder catafixiar algo. Güey, para ganarte una sala de muebles troncoso, güey. Güey, tengo que decir algo muy importante que bloqueé mi vida. Cuando recién me mudé a Ciudad de México, estaba chiquito. Yo no sabía nada de la vida, pero me salí de casa mismo. ¿A los cuantos te mudaste? Como a los 17. No, creo que ya 18. No, pero estabas chiquito. Si estabas chiquitillo. Pero, pues, tú sabes de que los primeros 3, 4 meses me mudé con unos amigos y yo dormía en su sillón. No tenía ni colcha. No tenía nada. Pero hubo un día ya de que un roomie se salió y fue de que, pues, ya puedo empezar a pagar más de renta y merecer mi propio cuarto. Y dije, me merezco un lujo. ¿Y a dónde voy cuando necesitaba un lugar de confianza para poder comprar una base de cama y una...? Pues, si existe muebles de troncoso, no me digas eso. ¡Claro! Entonces, pedí un taxi y me dirigí a toda velocidad a gastar mis billetucos en muebles troncoso. Güey, qué fantasía verdaderamente. Yo no sabía que muebles troncoso existían. Espera, tengo algo muy importante que te voy a decir. Yo creo... O sea, me compré. Esto es lo que yo recuerdo que compré. Una... Una... ¿Cómo se dice? Una recámara entera. Que era, pues, los dos buros, el mueblecito... Como las que catafixiaban. Toda, toda la recámara. Y yo dije, ¿cuál recomendaría a Chabelo si aún estuviera su programa? ¿Cuál? O sea, yo realmente... ¿Cuál me hubiera ganado yo? Yo estaba catafixiando en ese momento mis pesos. Güey, guau. Yo dije... Sí, Héctor. Chiquito, no puedo vivir el sueño de catafixiar. Yo ahorita estoy catafixiando mi trabajo. Mi duro trabajo. Mi sudor. Y mis pesos por unos muebles. Entonces, estaba yo recorriendo. Siento que unos por dentro han de haber estado hechos de cartón. Pero dije, no me importa. Porque, en mi mente, llegando a la gran ciudad, la mueblería de confianza era muebles troncosos. Tú verdaderamente llegaste con la caja de huevos de Juan y dijiste, bienvenido a Distrito Federal. Sí. Cuando te cambiaste era el DF. Era el DF y yo de que, oh my God. Es Cindy La Vella. Es esto seré acá. Güey, guau, güey. En el metro así. Ni me... Y aparte yo de que, ¿qué? Me los van a entregar ellos a mi casa. Pero yo los fui a seleccionar a la mueblería. Y me compré una mesa, un comedor, según yo, que creo que lo has visto. Literal es un círculo y se sacan las sillas como pizza. Ajá. ¿Te acuerdas de ese o no? ¿Pero en dónde? O sea, yo lo llegué a ver, ese que compraste. Alguna vez lo tuve aquí. ¿El de como la mesa de dominó? Sí, es una mesa circular y yo... Para mí era un comedor. Pero era un círculo con cuatro mesas que parecen rebanadas de pa y de queso. Sí, ese cual. Y en tu cuarto ahorita... Yo sé que era para jugar. Para jugar dominó. ¿Qué no pasa? Hombre. Para mí era mi comedor. Está feo. Está feo, güey. Sí, estaba chueco. Estaba chueco y tenía más respaldo que asiento. Pero muy... O sea, es muy amable con los espacios porque era muy pequeño. Entonces yo conocí algo de mueblería troncoso y no sabía. No, y en tu cuarto actualmente el mueble con el espejo es de mueblerías troncoso. Es ese mismo, me lo traje. Güey, esa cosa ya tiene mucho tiempo. Oye, muy buena calidad. La verdad, sí. Y creo que, no sé si estoy mal, pero la base es que, güey, esta casa se construyó con muebles troncoso y con galerías el triunfo. ¡Ay, no, sí! Güey, ese espejo es de galerías el triunfo porque en algún momento de mi juventud dije, tengo ganas de que la temática sea selva. Creo que lo más excéntrico de todo lo que hay en esta casa es una cabina de teléfono que hay ahí abajo. No, y la cabeza dorada de elefante. No, pero esta no está tan mal. La cabina verdaderamente... La verdad, yo no pensé actualmente que me chulearan tanto mi cabeza de elefante. Ajá, o sea, la cabina verdaderamente es como, este pelado ni vino, toma. Y de verdad, compró una cabina para echar vino que se empuele, está muy empolvado. Tengo ahí tres botellas de Buns viejas. Está muy empolvado ahí. Oye, si que hay ahí adentro... Aparte, pues, no refrigera las botellas. Bien feo, bien feo, nada más ocupando espacio. Está bonito, o sea... No, está bonito, pero... Hay que desempolvar de vez en cuando. Sí, claro. Déjame. Hola, amigos. Este capítulo de Vía Alegría también tiene patrocinador, pero, güey, ese patrocinador soy yo. ¿Por qué? Porque empecé un nuevo canal. Y no quiero que le adelantes, güey. Espérate, espérate. Empecé un nuevo canal que se llama Ventures Go. Te lo voy a dejar aquí para que vayas y te suscribas. Estoy empezando una nueva aventura, güey. Voy a empezar desde cero. Casi no tengo suscriptores ahí. Acabamos de empezar. Es algo nuevo. Espero que me puedas apoyar. Lo único que tienes que hacer es ir. Ve esos videos, güey. Ve a ver qué te parecen. Si te gustan un chingo, compártelos. El reto que estoy haciendo es abrir un restaurante con un peso en 60 días. O sea, salgo a la calle y vendo galletitas de Costco. Voy a un mercado y vendo juguetes. Me disfrazo y bailo para redes sociales. Hago lo que sea necesario para llegar a mi meta. Por mucho tiempo, la neta, me agüité y dije... Güey, siento que ya no tengo la magia. Pero haciendo este reto, güey, reviví, cabrón. Ahora siento que puedo hacer un chorro de cosas. Que puedo lograr grandes cosas y que me puedo arriesgar. Y que puedo salir de mi zona de confort. Así que, ¿qué pedo? ¿Me acompañas? Si me acompañas, nada más suscríbete y ponte a ver los videos. Seguro te van a gustar. Pero bueno, sigamos con este bonito capítulo de Bella Alegría. ¡Ay, qué guapos! Nos vemos en este capítulo. Algo que yo creía de chiquita es que nosotros... Yo no sabía lo que eran los intestinos. Entonces, yo creía que cuando comíamos, éramos como... Como el baño, güey. Hace cuenta que se abre tu boca y se ve el hueco. O sea, yo siempre me figuraba... Que era ahí que... Flotando en el estómago. De que aquí estaba el agua. Te caía la comida. Ibas al baño y era como si le bajaras. Así que... Y yo me acuerdo... ¿Alguien se acuerda una vez? Era una caricatura que se metían en el estómago de alguien. Era la de... Girl, that's a booty hole. ¿Pero cómo se llamaba? ¿Sí sabes? El autobús mágico. El autobús mágico. Y se metían en el intestino y así. Y ahí fue donde aprendí que teníamos tripas. Porque yo decía, güey, así como trago. Güey, verdaderamente ese programa nos educó. Sí, güey. Debería de regresar. A mí me enseñó. A mí me gustaba mucho. A mí sí me enseñó. Y me da mucha buena vibra la maestra. No sé, como que estaba bien padre ese programa. Quiero volver. Lo voy a buscar. Aparte estaba bien padre que se iban haciendo chiquitos, chiquitos, chiquitos. Y lo... Sí. Ay, ¿qué otra cosa creías de chiquito? Aparte de lo típico del chupacabras y eso que ya hemos hablado en otros episodios. Porque era algo que siempre nos lo ponían en las noticias. Yo creía que todas las lechuzas que veía sí eran brujas. ¿Las lechugas? Lechuzas. En el súper la vieja. Así es que... Pues creo que ya hay cosas que de grande... O sea, de que cuando escuchas pasos en la azotea, son brujas. La verdad, mi abuelita una vez me dijo, tenle más miedo a los vivos que a los muertos. Y si yo escucho los pasos en la azotea es que te están robando. Eso me dijo mi abuelita, mi bisabuelita también. Porque mi abuela decía muy calmada. Las abuelas ya ves que tienen estas historias de... Yo me enfrenté al diablo. Bueno, mi abuela era de que... Ella decía que una vez se sentó un mudo al lado de su cama. Pero ella sabía que estaba muerto. ¿Un qué? ¿Un fantasma? Dijiste un mudo. Sí, dijo un mudo. Ella me dijo, era mudo. Y yo, ¿cómo sabías, abuelita? Porque le decía... Ay, mi abuelita. Te extraño todos los días, abuelita. Pero... O sea, mi abuelita verdaderamente me contó esta historia fantástica del mudo. Traía una cajita de cerillos y que le está... Güey, mi abuela, deja tú. Güey, qué valiente. Güey, la tranquilidad con la que mi abuela le dijo varias veces. Pero ya vete que me quiero dormir. O sea, ella nos lo contó fresca como lechuga en mi casa al día siguiente y todos así. Y... ¿Qué pasó? Claro. Lo bueno es que no había pasado en mi casa. Había pasado en casa de un tío. Entonces sabíamos que el mudo no estaba en mi casa. Claro. O sea, que se le había aparecido. Pero tuvimos miedo todo ese tiempo de que el mudo fuera a regresar. Pero yo decía, si mi abuelita se enfrenta al mudo, que no me pueda enfrentar yo a la vida. Yo de chiquito pensaba, como mi bisabuela me hacía limpias, de que cuando estaba muy inquieto simplemente... Con el huevo. Con el huevo. Y si salía... Tú la neta, ¿sí crees en eso o crees que simplemente nos sugestionamos y dejamos como cuando te tomas una aspirina y mágicamente ya? Pues la aspirina, it's science, honey. No, no sé. Siento que es efecto placebo de güey. Apenas está tocando tu lengua y tú... Oh my God, I feel better now. Claro. O sea, cuando es inmediatamente. Ajá. Pero creo que es muy diferente una limpia a una aspirina. O sea, pues siento que la aspirina mínimo tiene químicos reales. Claro, sí. Que afectan tu cuerpo. Exacto. Pero una limpia es un huevo, güey. Yo creo que sí te calma el estar acostado y que te hagan respirar más despacio. Supongo que eso funciona. O sea, tiene que haber una razón por la cual crean en eso. Que sí te calme. ¿No? Pues yo creo... O sea, yo creo que, por ejemplo, aunque no creas en un dios o en una religión o lo que sea, pero rezar debe tener alguna forma de meditación dentro de la acción que sí hace que el cuerpo se calme. Ay, güey. Es como cuando estás súper tensionado y de repente empiezas a rezar o ya empiezas a creer en Dios y de repente se te empieza a descontracturar todo el cuerpo. Así como, Dios me está protegiendo. Entonces, sí, puede que sí sirva. Efecto placebo anyway. Güey, esto no sé cómo me acuerdo porque mi recuerdo es desde afuera. O sea, me veo viviéndolo desde afuera. Ok. Como a los tres años, un vecino me explicó que yes era así en inglés. Ajá. Entonces, güey, como por seis meses, cada vez que me subía a un resbaladero, gritaba yes. Güey. ¡Qué bonito! Güey, no sé. ¿Por qué? Pero como era la única palabra que me sabía en inglés. Como que era mi forma de expresar que me estaba divirtiendo. Güey. Entonces, mis papás hubo un año que me regalaron un resbaladero y todos los pinches vecinitos venían a subirse. O sea, yo tenía que hacer fila en mi propia casa. Oye, qué perrito. Eso, de esos de aluminio que te quemabas, si creas. Claro. Güey, verdaderamente se te calcinaban las ideas ahí. Solo me podía resbalar en la noche o en la mañana porque si era en verano, dejaba el trozo de piel ahí. Güey, y se sentía bien feo, güey. Sí le daba. Güey, imagínate un trozo de metal que le está dando el sol todo el día. Y ahí va el niño. Cuando te subías, te parabas como el rey del mundo. Así de que yo me puedo equilibrar. Todo lo que ves te pertenece. ¡Vámonos! ¡Yes! Güey, qué bonito. Ay, ¿sabes qué? Creía de chiquita verdaderamente. Él lo subí y bajó. ¿Cómo me cagaba, güey? Que nunca faltaba el p***. Que era de que... Ahí te vas a quedar. Güey. Yo verdaderamente te lo juro, Héctor. Yo sí decía... Ya no me voy a bajar. Pero no... No, aparte sí se quitaba rápido. Güey, yo aprendí verdaderamente a bajarme de la punta del sub y baja para no caer. En Spider-Man. Para no caer. No, güey. Por el tubo. Me laceraba allá abajo, güey. Así es que... De que no me va a ganar. Aprendí primero... La primera vez que me bajé, verdaderamente me metí un p***. Estoy estresado de solo escuchar esto. Me metí, güey, güey. Me están suando las manos. Me metí un p***, güey. Y estaba con una niña. Pero que te bajas y lleve bien. Y me metí bien p***. Y yo ya no voy a jugar. Y me fui. Y luego dije... O sea, como que yo solita empecé a idear esa noche. Y dije... O sea, yo decía... Güey, yo ya sé bajarme de la punta de ahí arriba. Y ella no me la puede volver a hacer. Porque me voy a volver a bajar. Y ahora me voy a bajar por adelante. Entonces... Colgaba la piernilla así en el... O sea, es que tienes las piernillas así colgando, güey. Me balanceaba mamón así. Hacía fuerza, güey. Y la niña se empezaba a levantar. Y yo... Aprendí a bajarla con el poder de mi cuerpo. Le hacía así. Le hacía así para que bajara. Y gané, güey. Y ahora sí, p***. Así estás a cara y a raro. Pero de esas que se te están yendo los pies. Como Spider-Man con el tren. Sí, de que se empiezan a elevar. Y es de que no, 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 no. Claro. Pero yo verdaderamente sí creía que me iba a quedar arriba si no sabía bajarme. De chiquito yo creía que a muy temprana edad podía ser inventor. Y creo que no había tantas cosas o programas que te enseñaran a ser inventor. Si tus papás se dedicaban a algo que no tiene nada que ver, pues no era fácil obtener esa información. Entonces, no sé, tenía cuatro o cinco años y yo de que quiero inventar algo. Yo, es que es una soncera real. Pero yo quería inventar como una cajita que se estiraran como muchos palitos y que pudiera prender la tele. Que le picara la tele y luego se regresaran los palitos. Pero, güey, ya existía el control de la tele. Un hombre de mundo complicándose la existencia. Y creo que eso resume un poco mi personalidad. Como que me gusta complicarme. Aunque ya exista, vamos a hacerlo más difícil. Yo también hacía pociones. O sea, yo me acuerdo perfecto que una... Güey, es que neta mis vecinos estaban bien... Ahorita que ya lo pienso. Ahorita que... En otro capítulo Héctor mencionó que yo tenía minions. La verdad es que sí tenía minions. Entonces, yo una vez encontré como uno de esos de los de Tempra. ¿Se acuerdan que antes tenían un tubito que le decían... Sí, sí, claro. Bueno, estaba vacío el de Tempra. Y yo le eché de que perfume de mi mamá. Y le eché así, güey, todo lo que encontré. De que jamón, así un chingo de cosas. Y yo tenía una bici que no... La cadena no daba. Y tu tía llegó con la poción magica. Así. Me salí porque inventada. Y yo... Si voy a mejorar la vida de este planeta, que lo vean. Saqué la bici y yo... Ay, mi bici no jala. Y los niños como... No, no. Y le hacían así, no. Y bien dura la mamá de esa. Y yo... No, pero yo tengo el remedio. Me saqué el... Y yo así. Yo siempre he tenido una vida alterna, claramente. O sea, yo siempre he sido la protagonista. No importa cuándo sea. ¡Qué fallosa! Güey, le eché tres. Yo no estoy segura si fue el aceite, el perfume, el jabón, el agua, el tempra. Yo no sé. Pero la cadena empezó a dar. Y yo... Güey, ay, qué pasa. Inventando la rueda. Yo pensé que se los ibas a dar. Y yo envenenándolos. Y ellos haciendo fila para que los envenenaran. No, no, no. O sea, y todos... ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? Y yo... Magia. Lo inventé. Hasta la fecha no sé cómo se avanzó la cadena, pero verdaderamente Dios ha piado de mí para no hacer el ridículo en frente de mis súbditos. Hay dos creencias que se me vienen a la mente de chiquito. Una muy rápida. Yo creía que podía cuidar de todos los seres de este mundo. Entonces, para mí era de que mi aventura más grande era cuando me encontraba así de que un pajarito solo. Y yo de que no, vente, yo te voy a cuidar hasta que estés bien. ¿Y eso quiere decir miedoso con los animales? No, pero amo los animales. Les tengo respeto. Sí, pero de lejos. No, güey. Me mamó de... O sea, he nadado con tiburones y cocodrilos. No me puedes decir... ¿Y por qué te han mordido los perros grandes? No entiendo. Pues porque me mordió un perro. No tiene relación. No me da miedo el perro. Me da miedo la inyección de la rabia. Que sentí mi carne. Pero es otra historia. El tema es que yo pensaba que podía cuidar de todos los seres. Entonces, saliendo de la primera hora ya compraba pollitos y yo los cuidaba. Y luego, pues, se morían casi todos. Y una vez había un pajarito de esos que era todavía más difícil encontrar pajaritos. Y lo cuidamos por días y días y días hasta que el pajarito ya estaba chido. El pajarito ya podía volar y en la jaulita como que se movía bien. Entonces dije, es momento de liberar a este pajarito. O sea, no quería quedármelo. Era de que, güey, te voy a liberar y vas a poder unirte a tu familia. Entonces fue como que lo saqué a la calle, dio dos pasos y un gato se lo llevó. No, Héctor, no. Y esa fue la primera vez que entendí que la vida puede ser cruel. Si tú no lo hubieras sacado de esa jaula, el gato no se lo hubiera. Creo que desde entonces no confío en los gatos. No me gusta que les hagan mala fama a los gatos porque yo soy dog and cat person. Básicamente soy de cualquier animal. O sea, yo soy los niños y los chiquitos de los videos que van abrazando a todos los animales. Básicamente eso soy yo. ¿Sabes? Es otra creencia muy cañona. Que creo que tenemos muchos. Y esa creencia de niños la cargamos hasta ser adultos muchas personas. Bueno, yo no. Pero me la quité, pues, hace mucho tiempo obviamente. Pero esta creencia de que si tengo buenas calificaciones voy a triunfar en la vida. Y mírenos. No manches. Güey, wow. Nada que ver. Nada que ver. Porque ahora veo gente que tenía muy buenas calificaciones. Pero no desarrollaron otras habilidades en su vida más que estudiar. Y ahora digo de que no les va igual que las personas que desarrollaron un chorro de habilidades. O aprendieron a conocer gente o a hacer contactos o a comunicar. Que comunicar es súper importante. Y esas personas que solo sabían como obedecer y mantenerse en silencio. Y estudiar y memorizar. Que es muy diferente aprender y entender. Se quedaron estancadas. Güey. Porque además te enseñaban a ser robot. Pero ahora la tecnología avanza demasiado rápido. Que tú te volviste un robot que servía cuando estaba chiquito. Pero este robot ya no jala ahorita. Yo de chiquita verdaderamente sí pensaba que los niños no debían llorar. Que solo las niñas podíamos llorar. ¡Qué fuerte! Por eso guardaba secreto cuando veía a un niño llorando. Le decía como... ¡No! O sea que yo no iba a decir nada, güey. Porque todo el mundo siempre decía como... Los niños no lloran, los niños no lloran, los niños no lloran. Sí, qué fuerte. Entonces, de que cuando en la primaria o así yo tenía amiguitos y lloraban. De que no sé, güey, les daban un balonazo, se caían o así. Y era como... Y hay gente que ahora... ¡Qué feo! Gente que vivió eso ya no pueden llorar. Ni mostrar emociones ni nada. Sí, qué fuerte. ¡Qué horror, güey! ¡Qué rico es llorar! ¡Ay, chavo! Yo íbamos siempre sido niñorona. Aparte, a mí me encanta llorar como de a gratis. O sea, llorar... Cuando voy al cine y una película me hace llorar, ¡qué rico, güey! Güey, yo cortando cebolla y empiezo. ¡Ay, qué padre, sí! Es que... Como que el acto de llorar físicamente ya te ayuda. Entonces, ni siquiera tiene que ser un sentimiento. O sea, nomás... No, y simplemente te libera como que te destapa. Sí, alguna vez... Yo siento que llorar empodera. Porque, no sé, estoy tratando de recordar de que... En alguna relación que tuve, de que estaba pasándola muy mal. Luego lloré y después de llorar, como que... Ya no me puedes vencer. Ya no quiero estar contigo. ¿No te viste llorar? ¿No? Una vez, a lo mejor. Una. ¿Neta? O sea, pero de que... De la manera que tú me has visto berreando en todas mis versiones, güey, jamás. Pues... No. O sea, ¿acaso de que una lagrimilla o así? ¡Ay, me acabas de ver llorar en el cine! ¿Te puedo contar algo? Sí. Me acuerdo que hace unos meses... Me dijiste de que... Pues fui al cine, con no sé quién... Y se me quedaron viendo porque estaba llorando. Y me dijeron, ¿estás llorando? Y yo de que... Ah, no manches. Y luego fuimos al cine tú y yo. Y yo empecé a llorar y tú. ¿Estás llorando? Y yo. Pero... Me estás haciendo lo que te hicieron. Déjame llorar, rico. Ya sé con qué película. Sí, claro. Que hoy te estás ganando muchas, muchas nominaciones. Muchos premios. Estás muy feliz. Ay, me encanta. Yo estoy muy feliz. Pero... Ay, es que esa película me dejó mucho. Es que ¿saben qué me da risa? Que fui yo. Fui yo y fue otro amigo con nosotros. Entonces, estábamos los tres y mi amigo y yo así. Y Héctor. Está buenísima, está buenísima. Era como la tercera vez que la veía. Y los dos así en que se nos hizo eterna. Pues yo quería compartirles luego. No, pero es una película buena. Simplemente ahí me di cuenta que no todos respondemos a las cosas de la misma manera. Y fíjate que de chiquito no sentía tanto las series y las películas como ahora. ¿En serio? Sí. Yo siempre he llorado con lo que veo. Siempre, güey. O sea, agradezco demasiado. Cuando... Digo, no sé. Como me dedico a crear contenido y también de que a veces he dirigido algunas cosas, he escrito algunas cosas. A veces veo series o películas o videos o TikToks o lo que sea y pienso en la persona que lo está haciendo y no puedo evitar pensar en el proceso de hacerlo. Pero cuando veo algo que hace que se me olvide que es una película, güey, ¡guau! Me encanta. Porque es como, de verdad viví otra vida esta hora y media o estas dos horas. ¿Qué paz cuando sales del cine y verdaderamente te sientes todavía en la película? Así de que... El protagonista. ¿Mi nueva personalidad? Yo siempre. Yo sí adopto como personalidades de películas, la veo. ¿Y yo de qué? Como las primeras dos horas después de que salgo del cine. O sea, si voy a ver una donde hay de que un chingo de carros así acelerando y... ¡Ay, no! Yo después de ver Minions. No he visto Minions. O sea, nada más la primera. ¿O cuál Minions es? No, está bien. ¿No viste la del gato con botas? No lo entenderías. ¡Ay, qué! Me acuerdo el ticto de... Cuando los maquillan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienes para agregar en esta vida? Es que yo siento que creía muchas cosas de chiquita, pero como que ya no me acuerdo. Como que los traumas me disiparon las memorias. Ya estoy harto de que la gente todavía hable de Selena Gomez y Justin Bieber, güey. O sea, yo sí siento que ya, ya, ya estuvo bueno. Ya debería de andar con otra persona. Y algo que yo pienso es que ella le ha de haber hecho lo mismo a The Weeknd cuando anduvo con él como una semana que Justin Bieber. No sé. No estoy tan metido en la noticia. Me estoy echando gente encima. Si los cancelan, miren, de allá para allá. ¡No! A ver, yo quiero que estén bien todos. Yo quiero... Yo quiero que estén bien todos, pero creo que mucho del veneno que hay es que a la pobre Selena me la están recordando a cada rato que anduvo con ese pelado. Y a este pelado, a cada rato le están recordando que anduvo con ella. Bueno, eso está feo, güey. De que ya tiene esposa, ya, oigan, déjenlo vivir. O sea, imagínate que te metas a redes y tú de que quiero ver unos memes. Y de que todos de que... Y es como, güey, ¡no! ¡Qué horror! Ya, por favor. Y tampoco se vale decir, ellos quisieron ser famosos. No, güey, pero quisieron ser famosos porque cantan. No porque... De que, ¿dónde metieron el... No manches. Ya estuvo bueno. Este... Este no es un ya estoy harto. Este es un ya estuvo bueno. Ya. Párenle. Yo tenía otro ya estoy harto, pero con lo que tú dijiste... A ver. Me calentaste hasta aquí. Ya estoy harta de la gente que cree que los artistas les deben algo. No porque sean famosos significa que te deben algo a ti específicamente. Tú no tienes derecho a opinar sobre su vida. No tienes derecho a opinar sobre lo que hagan. Y dejen de hacer. Ni tampoco te afecta, güey, porque al Chile ni te conocen. Entonces, dale suave. No te estreses. No te enojes. No te pelees. Porque no lo van a ver. Porque les vales... Y verdaderamente ya estoy harta, güey. Ya estoy harta de que la gente se sienta con derecho sobre los artistas, güey. Claro. O sea, es que destapaste un tema muy importante de, güey. Y si sí, ¿a ti qué, güey? Exacto. Chaluito. Ya estoy harto de que la gente prefiera reclamarle a los artistas que no conocen que a sus exes, a sus crushes o a su familia. Y prefieren ir a poner límites de que porque no sacaron no sé qué sencillo primero, qué video, qué ropa se puso en una alfombra roja. Pero no saben ir a reclamar a su casa donde verdaderamente les jalan el chongo. Porque no creo que Selena Gomez se salga de su casa y te jale el chongo y te haga dudar de tu p*** existencia o de tus decisiones de vida. Pero tú decidas de que ya estoy cansada de que hagas... De la manera en que estás viviendo tu vida. Exacto. Puedes decidir no ir a su concierto, no ver la película, no ver la serie. Pero andarle jalando el chongo por su vida personal creo que es suficiente. Y entender que el arte es arte y no todas las canciones se tienen que tratar de alguien. Para ti sí, el arte es lo bonito del arte. Pero no porque alguien haga una canción significa que esa canción va para alguien más. Esa canción es para ti que la estás escuchando. ¡Esperto! Y nosotros verdaderamente en la Selena y la Hailey peleándonos por el mismo pelado. Así que ahorita te digo que Harry no se va a ir contigo. ¡Ve! 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 Dejen su like, su comentario y ¿qué más? Y nada, síganos apoyando. Porque todo eso lo hacemos para ustedes. ¡Chau!